Seguro que alguna vez has soñado con volar, disfrutar de las vistas desde el aire, sentir la adrenalina y dejarte llevar. Volar tan alto como el águila real, que se eleva poderosa e imponente sobre su presa. Seguro que siempre has querido experimentar la sensación única e incomparable de sobrevolar el mundo, descubrir la Tierra desde otro punto de vista. Una visión que te dejará los pelos de punta y cuya sensación no serás capaz de describir. Aunque por supuesto, no debes dejar de descubrir los paisajes riojanos con los pies en la Tierra, y es que así también son asombrosos. Pero para jugar a ser aves, antes hay que conocerlas y respetarlas. Acércate a las aves rapaces y aprende a entenderlas y admirarlas. Además, esta es la ocasión perfecta para un viaje en familia, en el que pueden aprender juntos niños y adultos. Abre las alas, déjate llevar y vuela libre. Descubrir la Rioja desde el aire es una de las experiencias más asombrosas que podrás llevarte de tu próximo viaje.